y por aquí con mi amigo leo grabando una cosa nos encontramos con una escena muy maluca venga anastasio usted se va a llamar anastasio salga de ahí salga venga 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 déjese querer venga saluden anastasio men que pecado como lo van a dejar acá tirado y miren donde lo dejan le echan comida esto lleno de moda men porque son tan hijos de puta acá es donde propongo pena de muerte para los que hagan esta cosa men porque vamos a hablar con alguna fundación o algo para que se lleven el perrito quién sabe si vengan por él dicen que van a venir por él pero no sabemos si es verdad así que es mejor llamar a una fundación o algo para que vengan por él men que pecado mire como acaban de ver nos encontramos este perrito ahí abandonado en medio de la nada tengo rabia en serio tengo tengo rabia tengo mucha rabia como la gente es capaz de hacer eso mírelo como busca calorcito es que muestre leo está asustado está que pecado como es capaz alguien de dejar un animalito así abandonado en medio de la nada nos lo trajimos de donde estaba porque estaba peligrando que se saliera para esa carretera y como pueden ver allá pasan buses carros motos de todo y pues no queríamos que algo malo le fuera a pasar así que estamos aquí pensando qué hacer con él no en serio no nos da el corazón para dejarlo acá botado no no sé lo mejor es llamar una fundación podemos llamar una fundación y a ver si alguien lo puede acoger allá si es un nombre raro ningún perro en el planeta tiene ese nombre así que va a ser presencia él va a ser el primer perrito que se llame anastacio men ahí está anastacio tiene mucho sueño así que leo yo opino que lo llevemos para la casa sí porque yo no sé al parecer está quién sabe hace cuánto tomó agua hace hace cuánto comió vamos a darle agua vamos a hidratarlo vamos a darle comida y nos vamos a poner a buscarle una fundación un hogar men yo no me puedo yo no puedo dormir tranquilo si ese perrito sigue por ahí en la calle que piensa leo nos vamos 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 a hacerlo bueno gente acabamos de llegar a la casa por acá men lo vino con anastacio vea lo que está men no fuimos capaz en serio no fuimos capaz de dejar esta pobre criatura por ahí a este el perro de leo miki saluda anastacio men tu nuevo amiguito le cuesta hasta caminar debe tener mucha hambre no está sucio está temblando acá le armamos una cama provisional si le dimos un poquito de comida y ahí está tomando agua men aliméntate por favor leo está ya gestionando lo de la fundación vamos a tratar de encontrar una fundación para que se encarguen de él y le entreguen el perrito al mejor dueño posible porque ellos hacen unos estudios y todo eso antes de entregar el perrito para que no la no se va a quedar con una persona irresponsable y gente que adopta y luego ya no se los aguanta y los deja tirados en la calle y eso no se hace maldita sea es hora de ser herida trago hidratado ay mira men lo quiere morder pues la agresividad calma pequeño ah pues bueno pequeño es hora de hidratarse vale pues tome agua ay mira esos ojitos toma pues un poquito men pero es por su bien si es por su bien porque hace fuerza no quiere abrir la boca men no se hace resabiado ay men pues a ver vamos otra vez intento no abre la boca men Anastasio abra la boca Anastasio Anastasio es por su bien no men es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para Anastasio mire como toma hidratate eso men el mandira que fastidio que no me dejan tomar suero tranquilo ni me dejan dormir bueno ya dejemos que se acueste a dormir ahí acueste ese pequeño descanse ay mira eso es hora de la siesta ay que ternura no sabe ni como acostarse tan chiquito que no sabe ni como acostarse todavía gente tenemos dos noticias muy buenas una Leo ya encontró fundación ya sabemos donde llevarlo este man merece muchísimo amor mucho amor para este man en serio gracias Leo ya encontramos y pues vamos a llevar la hora y aquí estamos con Anastasio menos acabamos de dar cuenta que no es Anastasio sino Anastasio es una bella y hermosa perrita es que miren esa cosita Anastasio ya tienes nuevo hogar si ya tendremos que proceder a llevarla hasta allá Niki despídase Leo preparado para llevarla vamos a llevarla vamos acabamos de atravesar toda la ciudad ahora estamos en la ciudad de Calarca trajimos a Anastasio a un hogar de paso donde está Dulce señorita que nos va a ayudar con esto aquí está Anastasio está tomando una pequeña siesta antes de despedirse de nosotros Anastasio va a estar junto con otros perritos allá adentro este hogar de paso sirve para tenerla ella durante unos días les dan comida les dan agua los cuidan hasta que le encuentran un adoptante ese adoptante tiene que pasar una serie de filtros se puede llevar al perrito y le van a seguir haciendo seguimiento para poder ver si lo tiene bien cuidado o no le traemos un poquito de cuidado le habíamos traído agua con suero por si le daba sed Anastasio fue un placer dame la mano cuídate mucho pequeño ojalá encuentres una buena familia y a ustedes también muchísimas gracias por tener tan buen corazón y ayudar a los animales ella es un amor y le van a encontrar una familia a esta bella perrita ¡Suscríbete al canal!